allí la máquina se fue a deshielo cuando se fue deshielo suceden varias cosas si yo tengo integrado un banco de resistencias las resistencias tienen que prender también porque porque cuando hizo el cambio de dirección ahora este va a trabajar como condensador normal y el otro evaporador normal de modo que el compresor y la válvula reversible ahora están trabajando en modo de frío entonces por medio de el air handler yo estoy recibiendo frío ahora si de por sí estaba 65 grados adentro y la máquina se fue a deshielo ahora está frío otra vez y está metiendo frío pero esto está metiendo frío para qué para descongelar el coño se está en deshielo ok entonces la resistencias tienen que prender en ese momento para compensar el calor de modo que si yo estaba aventando 65 grados de aquí 55 grados de frío cuando yo le prendo las resistencias porque se fue a modo de frío o de descongelación la resistencia tiene que prender para que ahora en vez de recibir 65 grados aquí cuando se prenden las resistencias yo estoy recibiendo 75 cerca de 80 y ahora quien está adentro no está fríazo verdad entonces con las bancos resistencias se prenden y ahora hay una mezcla de calor y frío el aire tiene que salir ya a otra temperatura pero esto sucede aproximadamente nada más unos 5 minutos mientras mientras se descongela en el modo de descongelamiento nunca deja de soplar el blower nunca lo único que hizo fue cambiar de dirección y la tarjeta de aquí se va a encargar de apagarlo ahora la conexión de el termostato normalmente viene sus conexiones igual pero hay un cable que él es el encargado de hacer el cambio a la válvula reversible normalmente es el anaranjado o en muchas ocasiones lo ponen como el brown ok si miran aquí el orange que está aquí este orange de aquí este de aquí es el encargado de hacer el cambio a la válvula reversible y ese tiene que ir conectado también al termostato cuando ustedes vayan a poner una bomba de calor tienen que poner un termostato que sea compatible con bomba de calor si no no va a funcionar el termostato tiene que traer la conexión orange allí y el termostato usted lo tiene que configurar para que haga el cambio solo ok ahora recuerden lo que les dije que el código de afuera el código de adentro el de afuera el de adentro tiene que traer igual un TXV adentro y un TXV afuera ok la válvula reversible va en el en el condensador normalmente ok entonces pónganle atención a este de aquí y pónganle atención a este de acá este es para una bomba de calor sí o no y este de acá es para una bomba de calor sí o no y dónde si no lo atrae es porque no es qué es lo que tiene que traer para que sea bomba de calor la válvula reversible y el TXV ajá ajá exacto entonces este que está aquí si no trae la válvula reversible integrado como debe de ser este no es el código necesario para esta máquina entonces no lo trae trae todo lo demás este quiere decir que solamente es stray cooling así le llamamos nosotros stray cooling o solamente frío entonces para que sea tiene que traer el válvula reversible y luego el TXV entonces este condensador lo puedo yo usar aquí sí lo puedo usar pero solamente va a funcionar en frío nomás va a funcionar en puro frío sí lo puedo utilizar siempre y cuando sea compatible y todo sí pero no va a funcionar en calefacción ¿por qué? porque no hay la válvula reversible ahora ahora entonces todo de ahí ya está bien ok ahora vamos a proceder nosotros a tomar fotografías de aquí y de las conexiones y de lo que lleva acá vamos a tomar fotografías de la placa del blower vamos a tomar fotografías de la placa total de la del air handler y vemos el hablemos vamos a hablar poquito más sobre de ese collo cuando ese collo Luis preguntó qué pasa cuando sí ese es el filter rack aquí entonces él pregunta dice dice qué sucede cuando la cuando la máquina necesita mantenimiento pues cuando el collo está en funcionamiento normal tiene que usted siempre cambiarle su filtro y si no le cambia el filtro como debe de ser esto es lo que sucede este collo de aquí ¿qué capacidad tendrá este collo de trabajo? ¿por qué? está bien tapado por todos lados y el dueño de la casa quiere que funcione por eso es que usted como técnico siempre yo le recomiendo que también se compre una camarita de esas inalámbricas y usted cuando lo destape usted le puede meter la camarita así para ver y dice ah pues ahí está ¿por qué no funciona? usted le cambió el filtro usted le cambió y anda queriendo como loco queriendo que las las presiones le den ¿cómo? no le da la temperatura no le da las presiones pues ahí está ¿por qué? ajá y ahora ¿cómo lo ¿cómo lo arreglamos esto? lo podemos si está en funcionamiento lo podemos sacar sellarle las pipas aquí con cuidado estas de aquí de la refrigeración y lo podemos lavar exacto lo podemos es un trabajo que está fácil porque vea cómo está integrado allá todo lo que tienes que hacer para quitarlo exacto entonces ¿qué le vas a decir al cliente? ya este COVID ya no le sirve ¿por qué? porque posiblemente por los años pueda estar podrido mira ya está podrido de aquí de abajo ya está oxidado podrido de aquí conviene repararlo ya no hay que decirle al cliente ¿sabe qué? pues ya ya no sirve ya su tiempo ya se le acabó hay que poner uno nuevo entonces es mejor hacer un cambio total de máquinas que hacer este tipo de trabajo para evitar hacer este trabajo que una vez el problema es que una vez que le metas mano a la máquina de ahí todo empieza la mayoría y el 90% de los problemas relacionados a un equipo es por culpa de nosotros mismos porque alguien mal le metió mano y no supo lo que estaba haciendo entonces ya cambiar esto tratar de quitarlo limpiarlo y todo ese rollo es para un experto que ya tiene mucho tiempo y que además le van a pagar el dinero que le está exigiendo mientras no entonces en este caso recomendado quítele la máquina póngale unas máquinas nuevas ¿por qué? porque te vas a evitar el dolor de cabeza ¿qué va a suceder? metiéndote a hacer ese trabajo ahora tienes que medir el refrigerante que sacó pero ¿y qué tal que si de para principio ni tenía la carga correcta? y tú pensando que esa era la que llevaba hay que medirlo en una báscula y dice ok tenía 6 libras bueno a lo mejor eso está bien ¿verdad? entonces lo vas a sacar y lo vas a lavar y lo vas a meter otra vez y vas a hacer todo tu procedimiento otra vez y lo vas a cargar pero ¿qué tal que cuando ya lo pusiste si ahora ya se te tapó un TXV y ahí andas quebrándote la cabeza? entonces es un trabajo un poquito complicado para evitar eso huello no, no pues si la unidad estamos hablando que tiene el mismo tiempo el mismo año que esta pues vas a quitar todo ok ¿para qué? para evitar ese tipo de casos ¿no? entonces aquí aquí vemos nosotros cómo está bien tapada ¿verdad? por todos lados parece como si tuviera una cobija ¿verdad? ven y póntelo y póntelo allá de qué lado por favor alquilo dice ok entonces eh allá allá arriba de la otra máquina donde estaba pasen ahora sí a tomar fotos de sus componentes para que se acuerden qué es lo que debe de llevar fotografías y ahorita ya y trabajamos sobre sobre los componentes y cómo testearlos de uno por uno ok cómo los vamos a testear esa es la tarjeta del defrost es la tarjeta Gracias. Ahora, yo siempre les he dicho a ustedes que el libro, el manual que trae la máquina, el air handler o el furnace, no se debe tirar, mucho menos el del condensador o el coil de afuera. Aquí viene la información importante. Este es el número de modelo, medidas del gabinete, las partes importantes y cómo la instalación, cómo colgarlas, cómo montarlas. Esta se puede instalar verticalmente y también horizontalmente. Esta, por ejemplo, tiene las salidas de un lado. Si se fijan, por ejemplo, tiene este tubito de aquí, ese tubito que está aquí arriba. Ese tubo es para que condense agua y la tire directamente a la tina si estuviera tirada en el suelo, así o suspendida de este lado. Entonces va a drenar por aquí. Entonces, y si estuviera en esta posición, va a drenar acá. Ok, entonces tiene las dos, tiene un primario y tiene un secundario. Entonces tiene dos tinas que va, que va a drenar. Entonces usted la puede poner en forma vertical y en forma horizontal. Ok, este es un multi-position, así se llama. Luego, enseguida, hablamos de las, de la conexión eléctrica. ¿Qué dice allí en el name tag que ustedes tomaron? ¿Qué dice ahí la conexión eléctrica que debe de llevar? ¿Cuántos voltios le corresponden? ¿Cuántos amperes lo que debe de llevar? ¿Dónde está la tapadera? En la tapadera estaba, estaba la, el diagrama. Ahí está. La otra del otro lado. Ahí está. Ese es, ese es la, la, el name tag que nosotros queremos. Ahí, tomen la fotografía y ahí va a aparecer. Eso es lo que nosotros queremos saber. Toda esa información necesaria. 208. Ok. Tres cuartos el horsepower del, del motor de aquí. Que el, el HP es, es el horsepower. Ok. El motorcito del blower. Tres cuartos. El FLA. El FLA. ¿Qué es el FLA? ¿Qué es el FLA? Full, full, full load amperage. Cuando está trabajando a máxima velocidad, esos amperes está consumiendo, está jalando. Ok. ¿Qué, qué, qué, qué otra información? Face, un, son una sola fase. El motor es trifásico. Los Hertz es la frecuencia. ¿Cuánta es la frecuencia? 60. 60. Que se utiliza aquí en todo Norteamérica, que es, que es México, Estados Unidos y Canadá. Ya de allí, de Suramérica, creo que están utilizando el 50. Pero creo que también utilizan el 60. Ok. Entonces, es importante. ¿Por qué? Porque cuando usted vaya a traer, a instalar un equipo, pero, pero la frecuencia es diferente. ¿Va a funcionar en los 60? No. ¿Qué más información dice? Esto es todo lo relacionado al Air Handler. Presión estática. ¿Cuál es la presión estática? Recuerden, el otra vez hablé de ella la semana pasada. ¿Cuál era la presión estática? ¿Y con qué lo medimos? ¿Se acuerda, camarada? No. Hágale un poquito para acá. Un poquito para acá. Ok. Leonardo, usted que está ahí, ¿qué, qué nos sirve, para qué nos sirve la presión estática y cómo lo medimos? ¿Sí me escucha? No va a estar. Presión estática. ¿Y cómo lo medimos? La presión estática es la resistencia al Air Flow. O las restricciones que existen en los ductos. Entonces, ahí le está diciendo a usted que con su manómetro, el manómetro, ese que usted compró, ese es el manómetro, usted va a checar la presión estática. Y con ese usted va a checar esa presión estática. Ok. Enseguida, ¿qué más tenemos? ¿Qué tipo de refrigerante? 410A. Luego, después, ¿qué más tenemos? Design PSIG de la presión diseñada para que esta máquina trabaje, son 450 PSI en el cuello aquí adentro. No puede exceder más. Una es la presión de aquí y la otra es la otra presión del condensador. Ok. ¿Qué más información tenemos? Ok. Entonces, luego tenemos acá en el libro las conexiones del banco de resistencias, las conexiones del termostato. Ok. Y tiene todo lo demás. Bueno. Listo. Ahora sí. Agarren su voltímetro. Vamos a destapar aquella máquina. Aquella es lo mismo. Lo mismo que esta, solamente que un tonelaje más pequeño. Vamos a destapar la aquella y vamos a trabajar en eso. Solamente la de arriba. Ándele. Sin miedo a la ley. Recuerde que ahorita está trabajando. Ok. ¿Está trabajando en qué modo? ¿Está trabajando en qué modo? ¿Está trabajando en qué modo? No?